Estoy estudiando el circulado, voy para adelante, ahí voy, en el nombre de Dios, mi Señor, cada vez igual, Él es el que me ha llevado a donde estoy, porque Dios, bendito mi Padre, me sacó de donde yo estaba. Amén, por el Señor, sí. Aquí tengo vecinos, tengo mis hijos, tengo testigos, y mi Señor es lo más grande de mi Padre amado. Yo, bueno, yo me quedé con mi padre, me quedé con mi hermano, me quedé con su familia de este lado, me quedé primero con mi hermano, primero me quedé luchando con mi padre, enfermo los dos, en cama. Y yo era una mujer que tomaba mucho, yo era una mujer que, demasiado, digo que mucho, era demasiado. Bueno, y no tenía que ver, o sea, me tomaba, mi padre, mi padre enfermo, yo se venía y agarraba, me he ido con la licorería, me he ido con la devenida, bueno. Este, mi padre murió hace poco, vamos a ver, un poco, mi padre murió hace poco, bueno, y, el enfermo me dio una concipa del primero de enero, me denunciaron unas insuaciones, y a raíz de esas insuaciones, bueno, me brotó algo en el cuerpo, por esas insuaciones. Ya yo, después, a los días, comencé a usar el cuerpo, me van a poner las insuaciones, yo sentía que me iba a morir. Y si así me dijeron, mamá, estás mal, mamá. Y yo decía, no, yo sé que no me voy a morir. En el medio, cuando llevo mis insuaciones, le voy a hacer que arreglo por salud, porque todo el país tengo mucho que agradecerle. Voy en el camino, ¿verdad? Y en el camino, voy llorando, y le dije, Cristo, Padre de Jehová, regálame otra oportunidad, por favor. Te lo sufico, Padre de Jehová. Vengo aquí, vengo aquí, un martes, 7 de enero, ¿verdad? Y recibí a mi padre, Jehová, con toda la enfermedad, con todo lo que quería recibir yo. Y de allí para acá he luchado, y estoy luchando, y seguí luchando, Padre, porque tú me hiciste, Señor, una nueva mujer, Padre amado, una nueva criatura. Soy feliz, Padre. Y antes me quería, porque creía que era feliz, ahora sí soy feliz de verdad. Porque creo en ti, Señor, re glorifico, Padre amado, porque tú lo creas en nuestro carter, es el verdadero Dios para siempre y por siempre, Padre amado. Aquí tengo mis hijos, mis tiernos, que están mis hijos, mis hijas que han estado conmigo, porque ellas oraron, Padre, oraron, Señor, para que yo recibiera a mi Señor, a mi Padre. Tuvo que haber pasado tantas cosas en mi familia. Murieron muchos sobrinos, de muchos hermanos. Mis hijos permanecen. Dios me los guardó. Allí están mis hijos, mis nietos. Y en el nombre de Dios, Señor, le pido perdón, hijos míos, le pido perdón a mis nietos. Por todas las cosas que le hice pasar. De mi corazón, de mi alma, se los digo. Soy una nueva mujer. Y contigo se contará siempre con que Dios está con nosotros. Dios es grande y vencedor. Apegamente, gloria a Dios, gloria a Dios de la criatura. Mis hijos amados, mis hijos amados, benditos, Cianita y Pau. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Ain victoria, hermanos! ¡Una familia, tanto en Cristo! ¡Ona gente con hueva de toda la familia! ¡Hablamos! ¡Ain mundo, a la mamá, a la ley! ¡A la mamá, a la ley! ¡A que todos los sueños, ¡a que transforme a, la fila, para el uso! ¡Y a la aquí! ¡No lo vas a la vida! Y Dios es tan grande, hermano. Mi empleo me queda al lado de la licorería. Y yo llevo la palabra, porque uno nunca va a olvidar de dónde salió. Ayudar, no criticar. Ayudar a estas personas que también lo necesitan. Porque estuvimos aquí. Dale algo. Decirle que sí hay un Dios, porque hay muchos que le dicen a mí, Berta, nosotros queremos ser como tú eres ahora. Nosotros queremos cambiar. Yo los invité, los vinieron, lastimosamente. Pero sí van a venir, porque el ingenio nos va a traer. ¡Gracias a Dios! Amado Padre, le amo a Cristo amado. Gracias, Señor. Esto es para ti, Señor. Tú mereces la honra y la gloria. Ah, otra cosa. Pastores, mis pastores, le doy gracias a Dios por mis pastores. Porque Dios son unos ángeles. Gracias, pastores. Gracias, pastor. Que Dios los bendiga. El pastor Alexander. Gracias, pastor. Que Dios los bendiga a todos. Que Dios los va a hacer. Lidia, gracias. Dios te bendiga, mi amor. Gracias por estar aquí. Que Dios los siga guardando. ¿Quién vive? ¡Sí, Dios! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gracias! ¡Aleluya! 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 ¡Aleluya!